El 40 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro arrancó este jueves con la entrega del 17º Premio Corral de Comedias al actor José Sacristán por su recorrido profesional a lo largo de casi 60 años. Durante el entrañable acto, celebrado en el Gran Teatro de Almagro a causa de la lluvia, se homenajeó al actor a través de las palabras de compañeros como José Luis Garci, Concha Velasco o Eduardo Mendoza en vídeos, y José Ramón Fernández, Juan Carlos Rubio y Javier Romá presentes en el Gran Teatro. José Sacristán, que en septiembre cumplirá 80 años, comenzaba su discurso parafraseando a Don Quijote y visiblemente emocionado. Si yo pudiera sacar mi corazón y ponerlo ante vuestros ojos, librará a mi lengua el trabajo de decir lo que apenas se puede pensar. También estuvieron presentes el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, el consejero de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y el alcalde de Almagro, Daniel Reina, quienes no dudaron en elogiar al actor y el magnífico Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Los almagreños sentimos esta tarde admiración hacia Don José Sacristán, una admiración que se suma al agradecimiento porque haya aceptado el premio Corral de Comedias y a la satisfacción de tenerlo ahora con nosotros. Para los ciudadarealeños, Almagro y el teatro es un impotente instrumento generador de vida y de ilusión, de optimismo y de esperanza. Desde luego, así es cada vez que cada verano se levanta el telón. Muchas sorpresas pudieron vivirse durante el acto, dirigido por la directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Natalia Menéndez, como la canción que le dedicó Carlos Goñi, de Revolver, a José Sacristán. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha subido el telón de esta 40 edición de la mejor forma posible, homenajeando a uno de los grandes actores en la historia de España. Sacristán finalizó su discurso asegurando que no olvidará nunca este acontecimiento. Es un antes y un después. Un antes y un después tan gozoso, tan formidable, tan cojonudo, como el hecho de que voy a poder seguir jugando. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos